Perro estúpido Me alegro de que todo haya terminado Pero la ballena tiene a mi madre Me alegro de que todo haya terminado Solo me pregunto una cosa ¿Para qué querrá una ballena tener un acordeón? Los plañideros de la arena ¡No quiero un asiento barato! ¡No quiero un asiento barato!